El origami, un antiguo arte de plegado de papel, ha atraído a matemáticos, físicos, artistas e ingenieros por su habilidad para transformar materiales bidimensionales en estructuras tridimensionales complejas. Estas estructuras son notoriamente flexibles y reconfigurables, y tienen la capacidad de ajustar su rigidez, lo que las hace útiles en diversos campos como la electrónica flexible, los dispositivos médicos, las naves espaciales y especialmente en la robótica. En este último ámbito, el origami combina flexibilidad y rigidez, de manera que simplifica el diseño y la fabricación de robots. Al explorar esas estructuras cilíndricas de origami, he desarrollado un robot inspirado en el movimiento de un gusano, mostrando cómo la creatividad y la ingeniería pueden unirse para crear innovaciones fascinantes. Para fabricar el patrón del robot, podemos inspirarnos en el plegado de objetos cilíndricos que encontramos en nuestro entorno, como latas de aluminio, plásticos, papeles delgados e incluso ropa. Sin embargo, comenzar desde cero no siempre es eficiente. A continuación se describen cuatro patrones típicos de origami cilíndrico. El patrón Yoshimura, utilizado para cilindros de paredes delgadas sometidos a compresión axial, se basa en la repetición de rombos para formar una estructura cilíndrica rígida y se enfoca en el movimiento axial, siendo comúnmente empleado para materiales de baja rigidez como papel o polímeros mecanizados con láser. El patrón Kreslin se obtiene al girar un cilindro de paredes delgadas, creando una estructura resistente y flexible. El patrón Tachimura, una variante del patrón Miura, es un origami rígido con un grado de libertad. Y finalmente, el patrón Waterbone se caracteriza por su celda unitaria con seis u ocho pliegues en cada vértice, formando una estructura estable y adaptable. El robot será una estructura tubular formada por una o varios segmentos, capaces de contraerse axialmente, utilizando el patrón Yoshimura para imitar el movimiento Kreslin de los gusanos. Estos invertebrados ajustan las fuerzas de fricción al modificar la forma de su cuerpo, avanzando sin necesidad de extremidades complejas, lo que los hace especialmente eficaces en espacios reducidos. El material elegido es la cartulina, debido a su rigidez y flexibilidad, ideal para experimentar con este tipo de robots. Se utilizará una lámina de 23 x 23 cm, sobre la cual se trazará el patrón deseado utilizando una máquina CNC con un módulo láser de 4.5 watts, ajustando al 65% de su capacidad aproximadamente y operando una velocidad del 100%. Esto permitirá marcar la cartulina sin cortarla por completo, facilitando el plegado posterior. Las líneas marcadas en la cartulina se doblarán manualmente para formar una estructura cilíndrica 3D. Aunque es la primera vez que trabajo con este patrón, el proceso de convertir la lámina en una estructura cilíndrica ha sido exitoso. El truco consiste en hundir la diagonal mayor de cada rombo. Para mejorar la durabilidad de la cartulina y evitar que quede expuesta, la cubriré con cinta de embalaje por ambos lados. Este refuerzo no solo protegerá el material, sino que también incrementará su capacidad de recuperación, proporcionando un efecto resorte debido al engrosamiento de las paredes. Los actuadores del robot están diseñados para contraerse y generar el movimiento necesario para avanzar y girar, utilizando dos servos montados en uno de los extremos abiertos del cilindro. Para integrar los servos, se dibujarán y cortarán octógonos en el cartón de 2 milímetros de espesor, que se colocarán en ambos extremos del cilindro. Dependiendo del tamaño de los cuernos de los servos, se realizarán ranuras en los octógonos para permitir su libre movimiento, las cuales se reforzarán con cianocrilato y una varilla para evitar que el cartón se doble bajo la tracción. Luego, perforaré 4 agujeros en el centro de 4 lados opuestos del octógono y los reforzaré con cianocrilato, insertando hilo de nylon que transmitirá el movimiento de los servos. Dos hilos de nylon se fijarán en dos extremos contiguos de los agujeros perforados en el octógono, pasando por los agujeros extremos de cada cuerno. Al llegar a los extremos opuestos, colocaré dos trozos de cinta para mantenerlos en su lugar, hasta pegarlos definitivamente. He rebajado algunos agujeros en ambos extremos de los cuernos para permitir un libre movimiento en las ranuras. Es crucial asegurar que los cuernos asociados al hilo de nylon no dan contacto entre sí, para evitar problemas en el movimiento del robot. Para montar los servos, primero los coloco a 90 grados y los fijo en su lugar, usando una pequeña elevación de cartón del mismo material que los octógonos. Luego ajusto el hilo de nylon hasta que esté tenso en ambos cuernos de los servos, asegurando que los octógonos en los extremos se mantengan paralelos entre sí, y finalmente los pego con cianocrilato. Una vez completada esta etapa, realizo pruebas utilizando el código previamente empleado en el robot hexápodo. Los resultados son prometedores, y en cierta medida, un tanto cómicos. Para optimizar su movimiento, experimento con diferentes configuraciones de peso, y descubro que al aumentar el peso en la parte trasera y reducirlo en la parte delantera, que contiene los servos, se mejora significativamente el desempeño del robot. La estructura del robot se asemeja a un resorte, donde la relajación es esencialmente pasiva. Los segmentos o el segmento deben contraerse y relajarse secuencialmente. Los actores realizan estas funciones de contracción y expansión de manera activa, facilitando el movimiento del robot. Aún falta incorporar la parte electrónica y un método para orientar al robot remotamente, ya que como mencioné, es direccional. Para ello, utilizaremos un control IR de 21 botones, y un receptor IR modular de 3 pines, lo que facilitará la conexión. El mir controlador elegido es el Atmega 32U4, montado en la placa Arduino Leonardo. Para simplificar las conexiones, emplearemos la Sensor Shield Expansion Board versión 5, que proporciona pines para la conexión directa de los servos y una bornera de alimentación de 5 volts. Para montar la electrónica, utilizo uno de los octógonos restantes y añado topes de FON para crear un compartimiento extraíble que albergará la placa, la S.H.I.E.L.D. y el receptor IR. Este compartimiento se fijará en el extremo opuesto a los servos utilizando ganchos metálicos de la TONG. Una vez montado, inserto el Arduino Leonardo en el compartimiento. Conecto los servomotores a los terminales 5 y 6 del Ascensor Shield Expansion Board, y los tres terminales del receptor IR al terminal 4 de la S.H.I.E.L.D. Para programar el robot, se utiliza la biblioteca IR Remote para gestionar el control remoto IR. Es relevante mencionar que tanto el mando como el receptor IR inicialmente no me llegaban a funcionar con los códigos de ejemplo antiguos, lo que se resolvió ajustando ciertos comandos en dichos códigos. Cada botón del control IR tiene un código hexadecimal específico. Que se maneja mediante una estructura Switch Case, para definir la secuencia de movimiento. Dado que el código base anterior para el hexápodo empleaba delay, y en esta versión incluimos el IR Remote, que no es compatible con delay, debido a congelamiento de procesos, se realizó la migración a milis, para mejorar la restricción de comandos y evitar errores o retrasos prolongados. Con estos ajustes, el código está listo para ser cargado al microcontrolador y comenzar las pruebas del robot. El robot se mueve de la siguiente manera según los comandos cierres recibidos. Con el comando CH se desplaza hacia adelante. Al recibir el comando red mayor, gira a la derecha, mientras que el comando red menor lo hace girar a la izquierda. Para detener al robot, se utiliza el comando play, que lo coloca en el estado detenido. Cada comando cambia el estado actual del robot, permitiendo un control preciso sobre sus movimientos. En cuanto al diseño del robot, como se mencionó anteriormente, se busca replicar el mecanismo de movimiento Crawling, observado en los gusanos. Estos organismos también generan anisotropía de fricción, donde las fuerzas de fricción hacia atrás superan a las de avance, facilitando un movimiento neto hacia adelante. En el diseño del robot, se han incorporado dos patas pasivas en ambos extremos, hechas de cartulina y caucho, que permiten el deslizamiento hacia adelante y se adhieren al suelo al retroceder. Antes de las pruebas, se ajustaron manualmente los ángulos de las patas y se verificó la fricción en ambas direcciones para asegurar que se generara la anisotropía friccional necesaria para un movimiento eficiente del robot. El trabajo actual presenta algunas limitaciones que también abren oportunidades para futuras investigaciones. Una mejora significativa sería la incorporación de una estructura compresible y flexible en el centro del robot. Esta modificación permitiría una recuperación más rápida y dinámica, evitando una compresión excesiva en el extremo tirado por el servo. Se ha observado que la cartulina no se restaura fácilmente si ha estado comprimida durante un largo periodo, lo que afectaría el rendimiento del robot. Otra mejora importante sería reemplazar el Arduino Leonardo por una placa más pequeña y ligera. Esto facilitaría el desplazamiento del robot y permitiría recorrer distancias más largas en menos tiempo, optimizando su movilidad y eficiencia. Actualmente, el patrón de plegado se realiza manualmente, pero una alternativa más avanzada sería desarrollar láminas autoplegables. Esto podría lograrse mediante el uso de actores de aleación con memoria o conocidos como SMA, combinados con pequeños imanes para mantener los pliegues en su lugar. Este enfoque automatizaría el proceso de plegado y mejoraría la precisión en la conformación de la estructura del robot. En cuanto a la electrónica, en lugar de construir y conectar manualmente los componentes de control, se podría integrar la electrónica directamente en el cuerpo del robot. Esto se podría lograr trazando rutas conductoras en el sustrato y colocando los componentes electrónicos directamente en el robot, transformando su cuerpo en una placa de control integrada que solo necesitaría una conexión eléctrica a una batería. Además, aunque no se ha medido la distancia recorrida, se ha notado una ligera desviación hacia la izquierda debido a las patas y al balance del peso del vehículo. Es necesario ajustar el diseño para mejorar el equilibrio y la precisión de movimiento, y si es posible, reemplazar estas superficies anisotrópicas por otras de mejor rendimiento y mejor contacto con el suelo. Finalmente, en las pruebas habrás notado de que el robot tiene una capacidad de soportar un peso, a mi parecer, considerable, y aún así logra avanzar unos cuantos milímetros en pocos segundos, lo cual podría mejorar si se reduce el peso del vehículo. Pero no está de más mencionar que puede ser una ventaja en ciertas aplicaciones, proporcionando una mayor versatilidad en su uso y posiblemente permitir el transporte de ciertas cargas. En conclusión, este proyecto ha demostrado el potencial innovador de la robótica imprimible utilizando cartulina, abriendo nuevas posibilidades en el diseño y la funcionalidad de robots. Aplicando el patrón Yoshimura, hemos creado una estructura tubular flexible que simula el movimiento crawling con gran eficiencia. La integración de servos controlados mediante un código específico junto con un control remoto IR ha permitido un manejo a voluntad del robot y una adaptación efectiva a diferentes superficies gracias a su estructura anisotrópica. A pesar de estar basado en materiales simples y técnicas de fabricación accesibles, los resultados son prometedores y subrayan el potencial de la robótica imprimible para aplicaciones pequeñas y versátiles. La capacidad de desplegar y almacenar al robot con una lámina resuelve problemas de almacenamiento y transporte. Llegamos al final del video. Sin más, queda despedirme. Seguen adelante y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!